...que sin clase, pero volvió a pinchar. Precisamente en ese mundo, en el mundo del toro, se inspira Cristóbal Donaire Valkyris... ...para desarrollar gran parte de su obra pictórica en Sevilla. La podemos ver hasta mañana en el Hotel M. Junto al traje de luces, una serie de dibujos abstractos en los que predomina el color. El artista jerezano Valkyris regresa a sus inicios con esta nueva exposición... ...que presenta en Sevilla titulada Suite número 4. Una colección de unos 20 dibujos abstractos donde la mancha y el trazo asumen el protagonismo. Y junto a ello, otras obras relacionadas con el mundo taurino. Me llama mucha atención en el mundo del toro los contrastes de colores, de movilidad... ...de movimiento, de fuerza, de... ...en ser unas temáticas que ayudan mucho a la creación. Como le ayuda el lugar donde nació, tierra de artistas de los que siempre bebió. Yo soy de Jerez también, de un barrio bastante gatizo, que es el barrio de Santiago... ...y me he criado también entre tantos artistas y demás. Tantos cantantes, cantadores, tantos compositores, toreros. Color y contrastes, alegría y luz, Valkyris lo consigue. Llega a comunicar con su pintura, llega a los ojos de quien ve y disfruta con su obra. Un regalo para los sentidos. Pues así con arte y con toros nos vamos hoy. Más noticias ya saben, en media hora a las 3 en el telediario. Gracias por estar ahí, que pasen buena tarde y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!